movistar evoluciona contigo instalando la primera red de datos dual band que te permite navegar en tu smartphone con la mayor confiabilidad y calidad en tu señal bienvenidos a panama america punto com punto pa esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy martes 11 de febrero 2014 el catedrático de derecho constitucional ciencias políticas y derecho internacional público miguel antonio bernal aseguró que como panameños no estamos dispuestos a aceptar más ofensas ni agravios bernal se refirió al conflicto contractual entre la autoridad del canal de panamá acp y el consorcio que tiene en sus manos la responsabilidad de la ampliación de la vía enteroceánica grupo unidos por el canal el activista explicó que las declaraciones por parte de esas ir son soberbias y del embajador de españa en panamá son desde el punto de vista diplomático no permitida tres meses de retraso refleja la entrega del merca panamá eje principal dentro del sistema de la cadena de frío la obra valorada en 124.9 millones de dólares tenía prevista su entrega para el pasado mes de diciembre según lo señaló en el mes de agosto de 2013 fernando duque secretario de la cadena de frío sin embargo el pasado 3 de febrero el ministro de la presidencia roberto enríquez realizó un recorrido por la infraestructura ubicada en la vía que conduce al puente centenario y dio a conocer que éstas serían entregadas para el próximo mes de marzo más detalles por supuesto en nuestra sección economía el ex futbolista inglés david beckham ha pedido a los dueños cataríes del paris saint germain que inviertan dinero en el equipo de la mayor league soccer que instalará en miami el ex internacional inglés de 38 años y antiguo jugador del manchester united real madrid y milán aprovechó la buena relación que desarrolló con el presidente del paris saint germain nacer al jelaifi durante los seis meses que militó en el club parisino entre febrero y mayo de 2013 el portavoz del vaticano federico lombardi destacó la convivencia y la solidaridad espiritual entre los favas francisco y benedicto 16 en una entrevista publicada en la página web de radio vaticano al cumplirse un año de la renuncia del pontífice alemán el portavoz explica que en ningún momento hubo temores sobre la situación que se creó por la convivencia de dos papas en el vaticano ya que la cuestión es que el papado es servicio y no poder a través de nuestra cuenta en twitter a panamá américa preguntamos consideras que el vicepresidente juan carlos varela debe asistir al consejo de gabinete la voz critica opina claro que sí señor sinvergüenzura no paga salario mínimo y cobra sin trabajar este era el hombre de las manos limpias por su parte david edman considera que no esté más pendiente de nuestras preguntas en arroba panamá américa washington recreará este martes minuto a minuto el primer concierto de the beatles en eeuu que congregó hace ahora 50 años a más de 8 mil admiradores del cuarteto británico en el uline arena un estado deportivo al noreste de la ciudad el concierto que lleva el título de yesterday and today ayer y hoy intentará revivir el espíritu de entonces recuerde seguirnos en twitter arroba panamá américa o hacerse fan en facebook diario panamá américa celé distinto